Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos alenos, ya si nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y esto es Superfugia, la máquina Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos alenos, ya si nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Y si somos cuatro te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Y si somos cuatro yo te acepto el trato Lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom Porque mansa el cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Disfrutas Apenas sales hoy tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos alenos, ya si nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con lo otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Y si somos cuatro te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Y si somos cuatro yo te acepto el trato Y siempre que se da regresa a mí No importa el que dirán, no es así Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Y si los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Y si los cuatro, yo te acepto trato Y si con otro rato Y si lo gozas Super cumbia Otra cosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!